Me está diciendo que se puede salir ¿Sí? Ah, ya, ya entonces mejor para todos No, 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 no. Y de manera ágil porque si no vamos a tener tiempo ya vamos a, no vamos a cuidar toda la cosa que queríamos hacer ya Ok, estoy corriendo como si fuera sin lacros A ver, dame, dame A ver, dame A ver, dame Sí, sí, sí sí, 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 yo me quedo acá ahí está no, 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 no me sorprenden aquí porque todos han salido de favoritos prácticamente con miedo que haya pasado adentro ya, así que la siguiente dinámica que vamos a hacer ¿se acuerdan de mi nombre? sí, ahí está, muy bien ya están atendiendo, ya están despertando hace poco a poco. Entonces la primera dinámica que vamos a hacer se va a llamar listos, listos. ¿Ya? Cuando ya repita listos, listos, ustedes dicen listos. ¿Se entendió? Sí. ¿Ya? Y ahora vamos a empezar agregándole pocas cosas al comienzo, pero para antes de realizar quiero que se puedan ordenar de manera mejor, porque veo muchos pasillos, acá muchas personas, piensan que la persona es un costado de volver a hacer, los circundan, se confieren a hacer. ¿Ya? Entonces, ¿listos, listos? Muy bien. Y ahora vamos a agregar algo más porque me gusta a mí hacer las cosas difíciles. ¿Ya? Ahora todos vamos a ponernos en esta posición. ¿Ya? Todos, todos, sin excepción. Ahí está. Muy bien, ya está. Yo te voy a los niños a participando de nosotros. ¿Ya? Entonces, ¿continuamos? ¿Listos, listos? Listo. Muy bien. Ahora vamos a agregarle algo más. Cada vez que me digan listos, listos, me agarro una oreja y ustedes imitan lo mismo. ¿Estaba bien? Ya. Una prueba. ¿Listos, listos? Listo. ¿Listo, listos? Listo. Ya, de manera más rápida ahora. ¿Ya? ¿Listo, listos? Listo. ¿Listo, listos? Listo, listos. ¿Listo, listos? Listo, listos. ¿Listo, listos? ¿Listo, listos? Listo, listos. ¿Listo, listos? Muy bien. Ahora vamos a agregarle algo más. Cada vez que yo diga listos, listos, y voy a hacer una secuencia, yo voy a coger alguien en la mano, ¿ya? Y lo que yo he hecho, ahora ella lo va a hacer. Pero, se va a ir. Pero, ella va a agregarle nuevos pasos, nuevas cosas, ¿ya? Lo que se te ocurra. Rascarte la cabeza, no sé, lo que se te ocurra. ¿Se entendió? Sí. ¿Se entendió? Sí. Está, está muy bien, ya están despertando. Ahora voy a tomar un poco de aire, porque si no, se va a ir. ¿Ya? Entonces. ¿Listo, listos? Listo, listos, 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 listos. Listo! Listo, Listo! ¿Listos listos? ¿Listos listos? ¿Listos? Para terminar Porque todos están cansados Ya despertaron Vamos a hacer por de manera más rápida Ni bien lo toco, él sale corriendo Ni bien lo toco, él sale corriendo Pero cuando todos estén movimientos Y sale, está rápido, rápido ¿Listo? Ya Comienzo yo ¡Listo, listo! ¡Listo, listo! ¡Listo, listo! ¡Listo, listo! Listo, 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 Listo. Listo, 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 Listo. Listo, Listo, Listo.